¿Qué veo cabalgando por el horizonte? Hoy en Documentando la Historia OT1 Como oyen, para los más jóvenes Operación Triunfo es un formato de televisión que tiene ya bastantes años Indagando la primera edición del concurso hemos encontrado los casting Atención de David Isbal y David Bustamante Carmen, ¿qué opinas acerca de este Documentando la Historia? Para los jóvenes, me siento como mayor, porque yo soy muy fan de OT1 Es que piénsalo, los niños de 10 años, de 13 años, no existían en OT1 Pobrecitos Bueno, nosotros tendríamos 4 años, o sea que nosotros también éramos peques ¿Vosotras visteis la primera edición? Yo no recuerdo Yo no vi la edición, pero sí que es verdad que recuerdo a Bisbal y todo esto Y era como los cantantes del momento, o sea, no había más cantantes que ellos Pues vamos a refrescaros la memoria Esto es lo que opinaba David Isbal antes de entrar en la Operación Triunfo acerca de su orquesta En una orquesta que él repite y que a lo mejor la gente la quiere Pero hoy por favor, mayonesa La mayonesa La mayonesa O Paquito el Chocolatero Paquito el Chocolatero también, un mítico tema de verano Por ejemplo, David Ibera, pues venga yo O sea, que a mí me gusta De Ricky Martin Sí, son canciones que la verdad que me gustan Le encanta a Cibera, eh Un saludo a Agustina Uri, que a Agustina yo creo que le gustaba a Cibera el año pasado Puede ser, puede ser Santiago aquí haciendo recordatorios absurdos Y hablando de sus gustos musicales, a David Bisbal también le gustaba cantar Vamos a escuchar una prueba de sonido del cantante español María, ¿cómo ves la voz de Bisbal? Bonita No parece ni él, o sea, pero vamos Pero que no haya música, lo está dando todo Pues sí, el otro día vi por internet también un vídeo de Rosalía en el casting de OT Que no sé si lo habéis tenido Madre mía Pues también vamos cantando, que vaya tela, que no parece ni ella O sea, que... Y hablando de Bisbal como el polo norte Nos vamos ahora al polo sur, que es David Bustamante Hola, buenas Hola David, ¿a qué te dedicas? Yo trabajo en la construcción de oficial de segunda Armando Ladrillo y eso Vale, pues eso, que en la construcción Pues eso, pues eso, que en la construcción Pues eso ¿Y por qué te has presentado este casting de Operación Triunfo? Pues lo mismo que todos Por alcanzar el sueño ese de ser cantante Porque lo llevo desde que nací Toda mi familia siempre le ha gustado cantar Y como he tenido la suerte de nacer con cualidades, creo, para ello Pues a intentarlo Y como todo cantante Todo cantante tiene a sus artistas referentes Estos eran los artistas de David Bustamante en la época ¿Y cuál es su ídolo musical? Ahora mismo, Luis Miguel Muy bien, Luis Miguel Luis Miguel me gusta mucho Una buena voz También me gusta el Puma Me gustan todos los artistas Y el Puma El Puma, ¿eh? El Puma Ay, Bustamante Preferente Su ídolo era el Puma Y tenemos una actuación de Bustamante Digna de que la escuchéis atentamente Fijaos sobre todo en el final de la actuación, ¿vale? Yo me lo he imaginado como en la voz Cuando no se te dan la vuelta los cuatro coaches Intentas, que los concursantes lo hacen, alargar la canción Para intentar que se dé la vuelta alguno Así cantaba Bustamante en el año 2000 Muy bien, Bustamante Súbame un poco el tono Ahí Un poquito más Ojo Muy bien Es que tiene que ser Bustamante Es que el artista El artista que se le pide que haga esto Es que es Bustamante Es que no puede ser otro Venga, tira, tira Y el otro, venga, venga Pues puedo tirar más Muy fan, muy fan He llegado hoy a la redacción esta tarde Y he presentado esto al equipo Y claro, es lo que tiene trabajar con una experta en Operación Triunfo Como Carmen San Isidro Martínez Aquí presente en la mesa del programa Y me ha contado tres momentos Bueno, el fondo dos, pero lo hemos dividido en tres De Operación Triunfo En este caso ya era en Telecinco No en Televisión Española Sí, sí, o sea Y era Virginia, año 2008 Puede ser Claro, con Pablo López me parece que estaba Vamos a escuchar un corte en el que se le quiere echar a Virginia del concurso Virginia, yo le he dicho Yo la quiero echar Hola, hola Últimas noticias Últimas noticias ¿Qué quieres hacer, hermano? Echarla ¿Cómo echarla? Pero ¿por qué? Porque no me gusta Vale, pero tan mal canta Ay, chico, a mí no me gusta nada Ay, chico Y luego se dice que no hay manía en la vida, ¿eh? Madre mía Es que menos mal que esto ya no lo ponen Porque ahora en esta edición, claro, cuando los profesores hablan no se pone Es que tú imagínate ser pan de Virginia Pecaron de novatos Pecaron de novatos Ah, bueno, no, era ya 2008 No, ya... Nos explica ahora las razones por las cuales quería echar a Virginia A mí nunca me ha gustado en ninguna gala ¿Pero por qué? Pues porque ha estado muy nerviosa, porque su voz ha sonado siempre muy inestable Porque la afinación es dudosa Quiero echarla y no sé cómo ¿Cómo es la vida, eh? El colmo de la vida ¿Qué vueltas a la vida? Quiero echarla y luego gana el concurso Cuéntanos, Carmen, un poco ¿Era odiada, Virginia? Pero Virginia, o sea, ¿era odiada o amada? Es que no tenía un punto medio Entonces, claro, mucha gente fuera... Era amada por el público y odiada por la mesa de jueces Pero no por toda la mesa del jurado Solo por Risto Ay... Por ahí van los tiros Este es el siguiente corte que me lo ha propuesto Carmen Vamos a escuchar el corte primero ¿Y tú dónde estás? Ah, tú sabrás que es amigo tuyo Tú sabrás que es amigo tuyo ¿Esto por qué es, Carmen? Porque es que eran más que amigos Se rumoreaba que... Llega la pelota al campo de Carmen Madre mía, que se rumoreaba que Virginia y Risto Pues tenían algo Entonces, claro, le dice al presentador ¿Dónde está Risto? Y el presentador que no se iba muy bien con Risto Dice, tú sabrás que es tu amigo Perfecto Oye, pero yo tengo una pregunta ¿Quién es Virginia? La ganadora de OT 2008, María Pero ¿y ahora qué está haciendo? Es que no tengo ni idea Respirar Porque está bien Existir Por ejemplo, ¿no? Si sentenciamos, plasmamos este capítulo de la historia En nuestra sección Y vamos a dejaros ahora con Perse Que está preparándose para tocar en directo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!